Los aplausos recibimos ahora a Leo Molina interpretando 50 años con su tónimo El Villalvariense. Que se escuchen los aplausos. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches, o tardes, tengan todos ustedes. Con mucho cariño para todos ustedes. Cinco y famosos. Cinco y famosos. Junto con mi hija, hijos y nietos, viento a crecer. Te doy las gracias aquí ante todos y me disculpo si te pagué. En las canciones que te he compuesto siempre te pido que no te olvides cuanto te amé. Yo te agradezco, prenda mi alma, por tantos años. Mira, mi amor, yo te agradezco que estés conmigo. Yo te agradezco cuando le llaman a mi creador. No te agradezco, no te agradezco. No te agradezco, no te agradezco. Ay, 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 mi chiqui yermosa. Si Dios decide Llegar a tu tronito No sé si pueda Vivir sin ti Te amo tanto Tú bien lo sabes Y estoy seguro Que sin tus besos Voy a morir Yo te agradezco Prenda mi alma Por tantos años De darme amor Yo te agradezco Que estés conmigo Y le agradezco Con toda el alma A mi creador Muchas gracias Gracias, muchas gracias Fuerte, fuerte aplauso Para Leo Molina Que nos ha interpretado 50 años